Confiando en el buen estado de la carpeta asfáltica, un automovilista condujo a alta velocidad sobre la avenida Universidad, donde atropelló a dos menores de edad. Los niños viajaban en bicicleta rumbo a su domicilio ubicado en la colonia Fernando Gómez Sandoval. A la altura del campo deportivo universitario, fueron impactados por un auto Corsa de color azul con matrícula de Oaxaca, que maniobró bruscamente por más de 100 metros, quedando sobre el camellón central, mientras que los menores quedaron tendidos en la cinta asfáltica. Vecinos de ese perímetro denunciaron la falta de reductores de velocidad y señalamientos, así como constantes accidentes en la avenida Universidad, que es tomada prácticamente como pista de carreras. Vecinos de la colonia El Arenal en Cinco Señores indicaron que la avenida Universidad es de constante flujo peatonal por los centros comerciales ubicados en el área y exigieron la intervención inmediata de las autoridades. Con información de MBM Televisión.